La Red de Empresarios de Nicaragua afirma que a raíz de la pandemia han surgido muchos emprendimientos y otras han tenido que reinventarse ante las diferentes circunstancias. Trabajamos en el empoderamiento de nuestras mujeres y sí, hemos notado a raíz de pandemia, hemos notado de que más mujeres están emprendiendo, mujeres que incluso teniendo trabajo están generando un ingreso extra para sus hogares. Hemos notado también, como te digo, un incremento en las mujeres que se han venido agremiando. Siempre lo decimos y me gustaría recalcar esto, nosotros no necesariamente tenemos que estar legalmente legalizadas porque un beneficio de la Red es que nosotros te decimos cómo poco a poco puedes ir legalizando tu negocio. Te vamos dando todos los pasos y lo que necesitas para poder hacerlo. Y no necesariamente tienes que tener un negocio, también puedes prestar un servicio, ofrecer un servicio. En mi caso yo tengo servicio de transporte, tenemos abogadas, tenemos doctoras que se han venido agremiando donde han tenido la oportunidad de hacer networking entre ellas mismas. Agregó que dichas empresarias continúan capacitándose para fortalecer sus conocimientos y ponerlo en práctica en sus negocios. Siempre tenemos lo que son nuestras charlas, capacitaciones, siempre andamos buscando proyectos que nos permitan a ellas poder sacar adelante sus negocios, ya sea en mercadeo digital, ya sea en contabilidad, que todavía sentimos que muchas socias tienen, y muchas mujeres tienen un poco de debilidad en las contabilidades de su negocio, cuánto entra, cuánto sale, entonces siempre tratamos de fortalecer esas áreas en las que todavía sentimos que necesitamos reforzar más en nuestras socias. La REN está integrada por 500 socias. Noticias 12, Darlen Tellez.